Hola metaleros y metaleras, bienvenidos a Metal Remains Podcast, episodio 65 para el domingo 2 de octubre del 2022. Yo soy Carlos Cortés desde New York City, me acompaña como siempre mi compañero Manuel en Madrid. Manuel, ha llegado el mejor mes del año. Mejor, sin duda, y como pueden observar, tenemos ya nuestra decoración de Halloween, porque aquí somos muy fans de esta temporada. El año pasado lo hicimos así también, tuvimos otro diseño diferente, lo vamos a estar cambiando año tras año, porque pues también es gratis, no nos cuesta nada. No como las decoraciones de la casa, que se gasta Carlos sus mil o dos mil dólares ahí en el Spirit of Halloween todos los años. No, todavía no. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Por aquí bien, ansioso de que te den todas las actividades que se dan en octubre, porque se pone el ambiente muy festivo. Y es un mes que disfrutamos. Sí, también aquí en casa la disfrutamos un montón. Tenemos housekeeping esta semana, Manuel. Vamos a comenzar mencionando el On the Road, el tour de Bay Strikes Back, que pasó aquí por New York City, donde tuvimos la oportunidad de ir a este muy intenso concierto. Y ustedes pueden ver cómo estuvo a través de esa edición de nuestro On the Road. También Manuel ahí en Madrid estuvo ocupado, fue invitado a una conferencia de prensa con el señor Tim Ripper Owens y posteriormente acudió al concierto al día siguiente. Y Manuel nos tiene preparado todo lo que acaeció en estos dos eventos. Bueno, todavía no lo tengo preparado porque ni siquiera he comenzado a editarlo. Sigue estando ahí en la cámara sin ver porque hemos tenido muchas cosas que hacer, muchas actividades. Y déjame contarte brevemente que esa experiencia de la conferencia fue algo bastante distinto a lo que hacemos normalmente. Lo transmitimos en directo en Instagram y más de 200 personas estuvieron participando, así que fue algo bastante bueno. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a sacar una versión resumida porque fue más de una hora que estuvimos hablando. Habían otros periodistas, así que era una entrevista un poco distinta a la que hacemos normalmente en nuestra sección de backstage. Sin embargo, pude conversar bastante bien con el señor Owens. Bien, estaremos pendientes de esto, Manuel. En el espeluznante episodio de hoy hablaremos sobre el próximo gran festival en México, un cambio de alineación de Merciful Fate, los reviews de los discos de la semana y más, porque esto es Metal Remains Podcast, tu fuente semanal de noticias, reviews, impresiones, experiencias y todo lo relacionado al mundo del metal. Comenzamos con las noticias. Monterrey Metal Fest anuncia line-up. Buenas noticias a los metaleros del norte de México, ya que el Monterrey Metal Fest ha confirmado un prestigioso line-up para celebrar su quinta edición, de acuerdo a la página oficial del festival. El poder de los Metal Gods Judas Priest, la esperada reunión de Pantera y por primera vez en la ciudad, el infierno total de Merciful Fate arrasarán con todo en esta nueva edición. También la oscuridad de Vigimod y el luminoso heavy metal que caracteriza a Striper impactarán tus sentidos como nunca antes. Sé parte de la historia y vive la reunión más metalera en esta quinta edición del auténtico MMF, Monterrey Metal Fest. El festival se celebrará el 6 de diciembre del 2022 en el Estadio Móvil Super. Las entradas se encuentran a la venta con precios que van desde 590 hasta 2,490 pesos mexicanos. Y ahí estamos viendo una distribución de cómo son las entradas y las localidades, Manuel. Lo traigo aquí a cuento porque me parece que es bastante escalonado el acceso para este festival. Estamos viendo que en Latinoamérica suele ser así. Aquí en los festivales europeos tienes un precio de entrada y a lo mejor extras que puedes poner, pero es principalmente un precio, el mismo precio para todos. Y en el caso del Vaken, cuando fuimos sabía pagar un día antes, el miércoles, pero nada más. Y lo otro es que es un poco extraño que este festival sea un solo día y en una ubicación con un solo escenario. A mí me parece más como un macro concierto que un festival como tal, pero el cartel está de lujo. Tiene todas las bandas que quieres ver, principalmente Carlos con Merciful Fate y seguro que se irán añadiendo más oferta a este cartel. No sé cuánto tiempo durará, pero seguro que será desde temprano para poder alcanzar a cubrir todas estas presentaciones en un solo escenario. Sí, así es. Va a ser un día largo. Todas estas actos que se van a presentar, así es que estamos seguros que lo van a disparar. Y la siguiente nota es acerca del Aztec Metal lanza revista. Aztec Metal México está por estrenar su revista híbrida en físico y digital en conjunto con Alterno MX. La primera edición de la revista será lanzada en noviembre y en la portada contará con la presencia de Anima Tempo. Este proyecto es una aventura más dentro de los medios impresos, siendo conscientes de que hoy en día todo es digital. Decidimos aventarnos a hacer algo más, algo impreso, algo que hoy en día no cualquier canal de información hace. Lo que buscamos es lograr llegar a más personas y convertirlo físico en algo coleccionable. Eso será cada edición de Aztec Metal México. Sí, esta noticia nos viene de nuestros amigos de Aztec Metal que siempre nos apoyan compartiendo nuestras publicaciones. Ellos también pues tienen sus publicaciones y en este caso se aventuran en un rubro que casi se considera extinto hoy en día, pero les deseamos mucha suerte, muchos éxitos y que todas las bandas que quieran participar se animen, les manden el correo, ahí está en pantallas, contacto arroba Aztec Metal punto online. Así que un saludo para todos ustedes. Saludos. A mí me parece bien la iniciativa, Manuel. Yo creo que si al ir a un concierto veo que hay un stand con una revista o algo ahí disponible, creo que si es gratis yo la agarro porque es información que puede servir. No sé si el objetivo de ellos es venderla o darla gratis. Sí, definitivamente. Yo creo que este tendrá un coste económico, pues por lo menos para sufragar la inversión, el esfuerzo que conlleva realizarlo, pero aún así todos los que son fans de las cosas físicas, los discos, creo que se le encuentra valor a esto también. Claro que sí. Y ahora pasamos a la siguiente nota y es acerca de Merciful Fate cambia bajista temporalmente. Esta semana yo y Vera, bajista de Merciful Fate, ha anunciado que tendrá que ausentarse de la gira de la mítica banda debido a sus compromisos con Armored Sane. Yo indicó a través de la página de la banda. Queridos amigos, algunos de ustedes han hecho las cuentas y visto sus calendarios. Deben haberse dado cuenta de que parece que me he programado en dos giras al mismo tiempo este otoño. Debido a la pandemia, los horarios de giras han sido modificados y con ello Merciful Fate ha recibido una oportunidad de giras imposible de rechazar. Durante los últimos tres meses se me ha dado la bienvenida a la familia Merciful Fate. Se me ha ofrecido ser un miembro permanente de la banda para giras y para grabar el siguiente disco y he aceptado. Ya que el show debe continuar, espero que den la bienvenida a mi bajista sustituto para el otoño, Becky Baldwin, quien tocará la música misericordiosa con honor y respeto a nuestro hermano caído Tim Hansen, quien fuera pues el bajista original de Merciful Fate, no lo que falleció. Así es que Manuel, ¿qué te parece esta noticia? Yo voy a tener la oportunidad de ver a Becky muy pronto en noviembre. Sí, ya nos contarás qué tal su rendimiento. Definitivamente es algo que vamos a ver mucho en estas bandas tan longevas. Importarán talento joven y eso le inyectará a la banda también energía nueva y renovada. Yo quiero ver si al final termina siendo una cosa temporal, ya que dependiendo de cómo surjan las cosas seguro que los fans también van a ir aceptando ese influjo de sangre nueva y pues muchos éxitos para Becky y muchos éxitos también para Joy para que puedan pues hacer sus actividades este otoño y que las giras continúen sin ningún problema. Definitivamente vamos a traer el reporte de cómo está el desempeño y en general concierto de Merciful Fate aquí en Nueva York. Y bueno, pasamos a la siguiente nota y es acerca de la gira de Obituary por Latinoamérica. Obituary se encuentra de gira por Latinoamérica los meses de septiembre y octubre del presente año y han anunciado paquetes Meet & Greet por un costo adicional donde los fans tendrán la oportunidad de conocer a los miembros de la banda, tomarse fotos y llevar algún recuerdo firmado. La banda mencionó por medio de sus plataformas que el precio a pagar por el Meet & Greet no da acceso al concierto. El costo del mismo varía por país y en algunos lugares puede llegar a tener un costo de hasta 30 dólares. Cuéntenos ustedes, amigos, ahí en Latinoamérica, ¿qué les parece esta iniciativa de la banda? ¿Estarían dispuestos a pagar algo extra por conocer a sus ídolos? Está claro que este modelo funciona en otras partes del mundo y en Latinoamérica mismo también ha pasado con otros shows, pero no es muy habitual y sobre todo ahora que se están retomando las giras. En Latinoamérica andan una cantidad de artistas. Ahora mismo estábamos viendo vídeos de Nervosa, de Burning Witches, Crypt está por salir, también tenemos a Destruction, tenemos a Obituary, El Fegor, vamos, Incantation, todas estas bandas que han estado pasando por todos los países en donde nos ven ustedes, nuestros suscriptores latinoamericanos. Espero que puedan tener la oportunidad de conocer a sus artistas también porque eso enriquece la experiencia. No es solo ir a verles tocar la música, sino también compartir un momento. Es algo que van a recordar toda la vida. Algo memorable definitivamente. Obituary va a estar en Centroamérica el día 4 de octubre en San José, Costa Rica y el día 5 de octubre en San Salvador. Es que si pueden ir, cuéntenos cómo estuvo ese show. Sí, y los que ya lo acaban de ver ahí en Santiago y Concepción en Chile y los que los verán en México, Monterrey y Guadalajara también. Cuéntenos cuáles son sus expectativas y qué tal les fue con este concierto. Antemano les puedo decir de que no se van a arrepentir. Yo he visto a Obituary infinidad de veces y nunca me han decepcionado. ¿Infinidad? ¿Cuántas son infinidad de veces? Unas 5 o 6 veces tal vez. Ya te pueden de memoria. Sí, es un show de lujo. Todo suena a la perfección. Así es que te van a dar un deleite con ese show. Así como te darás tú un deleite con el siguiente show seguramente. Bueno, esperemos que sí. Estamos hablando del Slave to the Grave Tour. Otra gira que ha sido anunciada, pero esta vez para Estados Unidos, es la podrida y pestilente Slave to the Grave Tour 2022 que contará con las bandas 200 Stab Wounds, Un Death, Obofolic y Enforce, quienes indicaron. Estamos muy emocionados de formar parte de la gira Slave to the Grave este noviembre-diciembre. Los tickets estarán a la venta. Esta gira estará visitando 30 ciudades, comenzando el 11 de noviembre y terminando el 18 de diciembre en Rochester, New York. Es una gira bastante apretada, Manuel. Estamos seguros que este tour va a estar increíblemente bueno. Todas estas bandas son increíbles. Con Enforce tuvimos la oportunidad de platicar con ellos cuando estuvieron de gira con Obituary, Municipal Place. Una de tantas veces que vi Obituary. Sí, así es que sí. Las expectativas son altas con este tour. Y bueno, pasamos a la siguiente nota y es acerca de una banda japonesa. ¿Vuelve Babymetal? Esta semana las idols japonesas Babymetal han anunciado un mensaje críptico a sus fans que para muchos significa el posible retorno a los escenarios de la banda. El mensaje indica nivel de restauración 90%. Hashtag The Other One. ¿Y qué es esto de The Other One? Pues mira, nosotros conocemos muy poco de Babymetal. Es algo que siempre nos ha intrigado y que, aunque no seamos fans de la música, considero que es algo que interesa a muchos fans, sobre todo en esas latitudes. Lo que ha pasado con ellas es que desde el 2019 no se presentan en vivo. Una de sus integrantes decidió retirarse por motivos de salud, aunque nunca fueron revelados cuáles fueron estos problemas o esa condición. Y ya no siguieron. Entonces, esto a mí me parece que puede apuntar a un posible retorno y que viene para sus fans porque podrán seguir disfrutando de su música. Así es. Vamos a estar pendientes a ver de qué es lo que nos están tratando de decir con este mensaje encriptado Babymetal. Pero Carlos, falta muchísimo tiempo para que Babymetal confirme si vuelve o no vuelve. Para que esté de vuelta en los escenarios, falta aún más. Mientras tanto, si quisiéramos escuchar los mejores discos que fueron lanzados esta misma semana, ¿dónde podríamos encontrarlos? Aquí mismo en nuestra sección Out This Week. Bien, Manuel, esta semana hemos... Bueno, vamos a hacer un disclaimer primero, antes de empezar a hablar de los discos. Tema delicado, ¿no? Nah, no es delicado. Lo que queremos aclarar es simplemente que estamos conscientes que han salido discos de bandas que son pues muy populares, pero nosotros como decisión muy sincera y unánime hemos decidido no hablar de esa producción que salió esta semana porque, pues, creo que lo hemos dicho muchas veces. Algunos de los que nos siguen desde el principio saben nuestras razones. Así es que, sin decir más, pasemos a hablar de los discos de la semana. La primera de las producciones que hemos escuchado es de la banda Rage y su EP titulado Spreading the Plague. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues, Carlos, este es un EP que fue lanzado a través de Steam Hover Records, me imagino. Tiene seis tracks y una duración de 25 minutos y 47 segundos. Es heavy metal con power metal. Tiene influencias de metales más modernos. Y sobre todo a nivel de producción también tiene un aspecto moderno detrás del mismo. Es bastante corto y lo hace más corto el hecho de que tiene una versión, una canción en vivo al final. Ya esas siempre yo las siento como bonus tracks. Y a pesar de esto, pues, me gustó. No soy conocedor de la discografía de Rage, pero he venido a conocerles aquí y, pues, me ha llevado una grata sorpresa. Es un disco muy disfrutable. Fans de lo clásico y de lo moderno pueden encontrar momentos con los que divertirse escuchando este disco. Bueno, lo que te puedo comentar, Manuel, es que esta es una banda alemana de, como lo dijiste, de heavy power metal. Por ahí oscila su género. Fue fundada en 1986. El único miembro activo es el vocalista de la banda, Peter Givie Wagner. Y esta banda tiene una gran cantidad de lanzamientos en su carrera, que es bastante difícil llegar a determinar qué número de producción es esta. El EP Spreading the Plague presenta seis canciones, tres de las cuales fueron tomadas de la fase de producción de su álbum de estudio anterior, que se llamó Resurrection Day, que salió en el 2021. Tres bonus tracks adicionales complementan el lanzamiento, incluida una versión acústica de la canción de Price of War 2.0. Esto es power metal enérgico con composiciones sólidas, que es algo a lo que nos tiene acostumbrado Rage. Y con esto pasamos a la siguiente producción que escuchamos, también alemana, Manuel. Estamos hablando de Tankard y su disco Pavlov's Dogs. Pero antes de continuar, Carlos, no podemos hablar de Tankard así, en seco. Creo que tenemos que tener alguna bebida que nos facilite la locución. Tú ya tienes tu cerveza, ¿no? Sí. Yo en mi caso tengo una también. Y la vamos a... Y la música de Tankard se escucha mejor acompañado de una buena cerveza. Como tienes tu vaso del Bakken del 2022, yo no me quería quedar atrás y te saco una más. Ah, muy bien, muy bien. Con este del 2015. La competencia está dura. Bueno, salud. O prost, como dirían los de Tankard. Prost. Bueno, a ver, adiós. Ahora sí, continúa. La próxima vez un cuerno. Ahora sí, Manuel, ¿qué nos puedes comentar de este disco? Pues, Carlos, este es un disco lanzado a través de Reaper Entertainment. Cuenta con 10 tracks, una duración de 55 minutos y 4 segundos. Es un thrash metal clásico, teutónico, como le llamarían. Es lo que puedes esperar de Tankard. Creo yo que no se han esforzado mucho por cambiar de estilo. Simplemente nos están entregando lo que ya conocemos de ellos. Y creo yo que los fans es lo que queremos. Canciones que sean fáciles de comprender, fáciles de recordar, que las puedas cantar a coros en una cantina, en un bar. Si tuviéramos que criticar algo al respecto, como un aspecto negativo, digamos, considero que la voz de su vocalista Andreas Fritz Johannes Geremia, conocido mejor como Guerre, es plana, es bastante monótona y eso puede llegar a distraer, sobre todo en la parte final del disco, porque también es un poco largo. Creo que podría llegar a aburrir un poco en ese sentido. Canciones que llamaron la atención para mí, Diary of a Nihilist, Momentos, siento que tienen buenos riffs, riffs que te hacen cabecear y que te hacen sentir ese ambiente festivo. Así que se los recomiendo, es algo que pueden disfrutar bastante, acompañado de, como ya dijimos, una cerveza. Por mi parte lo que te puedo decir Manuel es que este, no sé qué número de disco es de Tankard, porque es otra banda que tiene una discografía larguísima. Esta es una banda de Trash Metal de Alemania, fundada en 1983. Esta banda es considerada como parte del Big Four de las bandas de Trash Metal alemán, junto con Sodom, Destruction y Creator. Fieles a su estilo cervecero y cómico no cambian la fórmula y a estas alturas del camino no se van a poner a experimentar después de casi 40 años de carrera. Este disco no tiene sorpresa, ya todos sabemos qué esperar de Tankard y está en el criterio de cada quien. Si lo aprueba o no. Y como dijimos antes, este disco se disfruta mejor, acompañado de una buena cerveza. Salud. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente producción que hemos escuchado esta semana. Estamos hablando de la banda Hext y su disco Pagan's Rising. Manuel, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Pues mira Carlos, para mí este es mi disco favorito de la semana, todo lo que sigue de aquí en adelante, para mí es cuesta abajo, para ti puede ser cuesta arriba. Es debatible. Pero Pagan's Rising ha salido a través de This Isolum Productions. Cuenta con 10 tracks y una duración de 48 minutos con 57 segundos. Ellos se autodescriben como una banda de metal sinfónico progresivo. Creo yo que es marginalmente aceptable esa descripción, porque si bien tienen algunos aspectos progresivos, sobre todo en el área de la percusión, no llega del todo a tener ritmos muy complejos, o tener polirritmos, o tener todos esos elementos que lo caracterizarían como una banda progresiva real. Sin embargo, me gustó bastante la voz de Tina Gunnarsson, su vocalista, porque es bastante visceral, con 9, tiene una personalidad bastante propia, y hace, junto con las voces masculinas que están de Stellan Gunnarsson, que es el guitarrista que hace coros, en este caso coros guturales, complementan bastante bien. Es algo que ya hemos escuchado en muchas otras bandas, incluido Épica, incluida Nightwish. Hay algo que separa a esta banda de estas otras, y es esa proyección pagana que ellos mismos tienen. Es como una sensación un poco hasta folk, en lugar de ser del todo sinfónico, fantasioso, que son la mayoría de bandas de este género. Así que me gustó muchísimo, se los recomiendo bastante para fans de las bandas que hemos mencionado anteriormente. Pero Carlos nos dará seguramente todas las notas importantes de esta banda, y su opinión al respecto. Bueno, lo que te puedo mencionar por mi parte, Manuel, es que este es el segundo larga duración de esta banda sueca, que fue fundada en el 2015. Tiene estos dos vocalistas, donde Tina Gunnarsson está haciendo estas voces limpias, que a mí me gusta el hecho de que no utiliza esta técnica operática, sino que es más bien una técnica de rock, de heavy metal, me gusta mucho cómo vocaliza. También está Stellan Gunnarsson, que hace las funciones de los Growls, y este es un disco temático. Ha sido escrito con la inspiración en la historia de la cacería de brujas, que se dio en Suecia a finales del siglo XVII. Este es un disco con arreglos muy bien elaborados, tiene partes épicas que mantendrán el enfoque del oyente. Esta es una gran producción, y lastimosamente por el hecho de que la banda es tal vez poco conocida, muy probablemente no tendrá el alcance que podría tener si fueran una banda más masiva, como cualquiera de estas otras que Manuel ha mencionado. Pero este es un excelente disco, vale la pena lo tienen que escuchar. Así es. Y bueno, ahora pasamos a la sección de discos que Manuel creo que no disfrutó mucho. Bueno, uno de ellos sí, y te sorprenderá el último lo que te voy a comentar, pero vamos, vamos. Yo creo que ahora viene como cuando te van a dar una medicina y te van a dar esa píldora grande, blanca, que se pega en la lengua. Esa es la que sigue para mí. Muy bien, estamos hablando de Escuela Grind y su disco Memory Theater. Veamos, Manuel, ¿qué tienes que ver? Carlos, este es un disco lanzado a través de una disquera que desconocía, MNRK Records. Tiene nueve tracks y una duración bastante corta de 22 minutos exactos. Pero bien decía nuestro amigo Albert Einstein, todo es relativo. Puede que para ti 22 minutos no sea mucho tiempo y que escuches una y otra vez este disco. Para mí 22 minutos, la primera vez que lo escuché, porque sí, lo he escuchado cuatro veces, porque soy así de masoquista, fue bastante largo. Sentí que fue difícil para mí, te lo digo. Yo no soy para nada fanático de este tipo de música. Una de mis características primordiales es intentar ser perfeccionista. A mí me encanta todo lo limpio, todas las señales claras en la música, que todo esté cronometrado y milimetrado. Y creo que eso es lo que esta banda intenta evitar. Intentan ser más espontáneos, más crudos. Lo reflejan bastante bien. Yo sé que este tipo de sensibilidades llegan a muchas personas y que son bastante populares. Estas bandas, sobre todo en los años 90, lo fueron bastante. Yo, por ejemplo, nunca fui fan de Nathan Beth, que es una banda que claramente ha inspirado a esta otra. Y no es un problema de ejecución. A mí la ejecución me gusta. Siento que los riffs son buenos, son divertidos. Las percusiones son contundentes. Esos cambios de tempo son muy efectivos. Pero todo está mostrándose a través de un filtro de Instagram, de suciedad y de ruido en la señal de audio. A mí me dan ganas de mandarles un montón de cables nuevos, buenos, para que conecten sus instrumentos y que no se escuche así de esa manera. Esa es la sensación que me da. Yo sé que es una elección artística, que ese es el estilo que ellos quieren proyectar, porque es la manera en la que quieren expresar su arte. Lo respeto profundamente. Simplemente esto no es algo que yo disfrute o que yo llegue a entender. Muy bien. Y lo que yo tengo que decir al respecto es que este es el segundo álbum, larga duración, de esta banda de grindcore proveniente de Massachusetts. Tienen dos EPs que llaman mucho la atención los nombres. El primer EPs se llamó Power Violence, así, con ese montón de letras. Y el segundo EPs se llamó Grindcore, así. Y su álbum debut se llamó Indocrination y ahora estamos hablando de Memory Theater. Esta banda tiene una actitud hardcore en vivo. Tienen este sonido sucio y saturado con incorporación de blast beats. Y aquí no hay solos, no vamos a encontrar ningún solo en estas composiciones. Los temas son cortos. El más largo dura 3 minutos 26 segundos. Y esta es una banda extrema y podrida que a mí en lo personal me encanta mucho su sonido. Katerina, la vocalista, es implacable en vivo. Parece estar como poseída, quién sabe por quién. Algunos de sus movimientos corporales en vivo me recuerdan a Barney Greenway de Naples on Dead. Y también a Frank Mullen de Suffocation. Porque cuando hay blast beats ella hace un movimiento con la mano así. Es muy parecido a lo que hacía Frank Mullen con Suffocation. Su presencia y energía en vivo es un trip. También me llama mucho la atención que el baterista y el bajista de la banda tienen una apariencia como que fueran homeless, como que fueran gente que vive en la calle. Pero creo que eso es parte de cómo se quiere presentar la banda. Chris Morage, a cargo de la guitarra, pues es capaz de producir estos riffs podridos y malolientes. Escuela Grine es una banda actualmente emergente. Está en ascenso en el underground gringo norteamericano. Y son herederos innegables de versiones más jóvenes de bandas consagradas como Napalm Death, como Peak Destroyer, e incluso las leyendas y consideradas por algunos como banda de culto Disrupt. Así es que Escuela Grine. Escuela Grine, we are divided here at the Metal Remain Camp. On one side, you have my friend Manuel, who absolutely hates your record. And on the other side, you have me, that I absolutely love it. But that's the way it is. That's how life it is. I will say that I respectfully hate it. Okay. Either way, well done. I hope to see you guys on the road and meet you soon. Stay putrid. Yo creo que yo fui a la escuela Grind y reprobé. Y bueno, con esto vamos a pasar a la siguiente producción, que es más de lo que creo que a Manuel en este caso sí le gusta mucho más este tipo de bandas. Estamos hablando de Within Destruction y su disco Lotus. Manuel, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta producción? Pues Carlos, este es un disco que fue lanzado a través de Ultra Heavy Records. Tiene 12 tracks y una duración de 41 minutos con 8 segundos. Esto es un metal moderno. Creo que muchos dirían es Death Core, es Gent, es Metal Core o es qué sé yo. Para mí es metal actual. Esta es la manera en la que suenan las bandas que buscan romper, digamos, los géneros y acercarse al territorio desconocido, digamos. Tiene muchas influencias de música electrónica, cosa que a mí me gusta mucho. Siento que va de la mano con el Death Core. Siento que ayuda a ampliar el espectro sonoro de una manera que a mí me agrada, que a mí me gusta. Hay canciones que son bastante pesadas, bastante violentas. Tienen breakdowns muy buenos, cosa de la que no hablamos mucho en este canal, que para muchos es una palabra prohibida o como un tabú decir breakdown. Pero en Metal Remake somos abiertos de mente y considero yo que esto está dentro del aspecto de la música extrema, que es la que nos interesa. Como un aspecto negativo, a mí en lo personal no me agradan del todo las voces claras de su vocalista. Es cuestión de gusto. A mí en lo personal esa vulnerabilidad que presenta o esa sensibilidad o esa manera sensible de cantar, lejos de aproximarme a los sentimientos de las canciones, me repele un poco y eso es lo que pasa con esas voces claras. Por eso es que funcionan también para mí este tipo de bandas con voces femeninas que puedan también hacer voces guturales porque creo que es más fácil identificarme para mí con ello. No sé. Hablando de la producción del disco, es altísimo nivel. Tienen un sonido bastante bien producido, bastante estéril, como lo he mencionado en algunas otras ocasiones. No tiene un sonido natural, tiene un sonido bastante artificial y ese es el propósito. El sonido de la batería es bastante exacto, es bastante preciso, tiene momentos de bombos ultra rápidos que son un tanto irreales, que estoy seguro que están siendo acompañados de por lo menos triggers, si es que no samples, pero a mí me gustan, considero que forma parte también de este género y que lo enriquece. Como un dato curioso o divertido, en la canción número 5, Scars, hay un Kamehameha al medio de la canción. Así que fans de Dragon Ball lo van a disfrutar. En general es un disco que yo les invito a que escuchen para saber y darse cuenta más o menos cuáles son las técnicas de producción de discos actuales, están muy bien representadas en este lanzamiento. Carlos no es para nada fan de este tipo de música, creo que con el tiempo ha ido comprendiéndolo un poco mejor y apreciándolo un poco más que antes, pero cuéntanos, ¿qué nos puedes hablar sobre esta banda y qué te ha parecido este disco? Sí, aquí estoy entrando en territorio desconocido para mí, pero lo que te puedo decir es que este es el quinto disco de esta banda de Eslovenia, formada en el 2010, es al moderno y tienen esta fusión entre deadcore, metalcore y ritmos electrónicos con voces limpias, conectadas con cordiales, grows como lo habías mencionado y para mí es bien difícil mantenerme enfocado en bandas que suenen así porque como creo que ya muchos se habrán dado cuenta, han notado, yo soy un poco más tradicionalista con el rock y el metal en general, pero poco a poco, gracias a la insistencia de Manuel, he empezado a abrir brecha en estos géneros que para mí son totalmente diferentes a los que siempre he oído encuentro momentos en el disco que me parecen atractivos, hay momentos que para mí son de mi agrado pero escuchar el disco completo sí se me hace un poco difícil, pero esto creo que se puede llegar a complementar o a cambiar la perspectiva al ver a la banda en vivo, un ejemplo que puedo mencionar es haber visto a Infected Rain cuando escuché los discos de Infected Rain, pero después de verlos en vivo mi perspectiva ha dado un giro de 180 grados y es una banda que ahora me parece que es una cosa impresionante, por eso es que también nos ha llamado la atención ver a bandas como, o escuchar al menos bandas como Space of Variations de Ucrania que son también una mezcla entre diferentes cosas y suena a metal moderno, es que creo que esto veo en mi futuro cercano que voy a escuchar más producciones de este tipo. Sí, yo creo que es lo que se viene y a pesar de que este tipo de música ha estado años y años desarrollándose en la escena muchos tienen como una noción preconcebida de que esto es algo que está, que es ajeno al metal o que está afuera o que proviene del screamo, del emo, de cosas que, a ver, son prejuicios para mí la música extrema es para todos, si te gusta un aspecto o no del otro pues cada quien decide y por qué no incluirlos, para mí que está muy bien, están en la enciclopedia Metallu y a eso te dice mucho. Y bueno, con esto pasamos a la última producción que escuchamos esta semana y estamos hablando de la legendaria banda Autopsy y su disco Morbidity Triumphant. ¿Qué te pareció este disco, amor? Mira Carlos, te vas a sorprender un poquito. Antes de nada te voy a comentar que este disco fue lanzado a través de Peaceville Records, tiene 11 tracks y una duración de 41 minutos con 26 segundos. Esto creo yo que es brutal death metal, a lo mejor death metal clásico en algunos momentos porque no siempre tiene esa brutalidad y ese salvajismo y esa es la parte en la cual a mí capturan mi atención, digamos. Hay tracks que me parecieron bastante interesantes, por ejemplo el track número 6, Tapestry of Scars, tiene riffs que son lentos, que son malignos, que tienen ese sonido disonante. A lo mejor en los momentos más rápidos la batería creo yo que se sale un poco de tempo y es algo que a mí me distrae pero es parte de las características de este género. La voz a mi parecer está un poco saturada en la mezcla, podría ser un poco más clara, sin embargo nuevamente es una de las características del género. Quitando esos dos aspectos creo que me gustó bastante la composición, tienen riffs memorables bastante buenos con los que puedes romper cuello bastante bien, así que lo disfruté, lo pude escuchar repetidamente, creo que lo pude escuchar tres veces durante el día de hoy y aprendí a disfrutarlo más y más con cada escucha. Así que fue una experiencia placentera, no tan placentera como lo que se puede apreciar en la portada, pero si eres fan del death metal clásico esto es algo bastante bueno para ti. Bueno he quedado total y completamente sorprendido con tu reacción del disco Manuel, que bueno, que bueno, te felices, bienvenido. Por mi parte te puedo decir que esta es una banda de death metal formada en 1987 en Oakland, California. Esta es una banda legendaria para todos los amantes del death metal más crudo, más primitivo, sin pulir. Aquí no esperen encontrar pasajes melódicos ni cosas modernas de ningún tipo, esta es una banda que decidió quedarse congelada en finales de los 80 y principios de los 90, y cualquier evolución ocurrida en la música extrema después de esa ventana de tiempo, simplemente han decidido ignorarla. Optopsia es una banda que vive, respira y huele a death metal clásico. Se me viene el olor a death metal clásico. Sí, me imagino que es de esperar que a los modernistas esta banda les va a parecer completamente despreciable, pero hay legiones de fans en el mundo que aman este sonido vintage, básico, tradicional o como le quieran llamar. Y nótese que estoy tratando de evitar usar el término que todo mundo usa, old school, porque siento que se usa demasiado y a veces no se usa inadecuadamente. Bandas como Autopsy tienen un mercado bien específico y bien definido dentro del espectro metal, y es por esto que jamás tendrán el alcance masivo de una banda como por ejemplo Arkane. De todos modos, yo no creo que Optopsia se haya planteado ese objetivo para nada, nunca en su carrera. Y a ustedes, ¿qué les pareció este disco de Autopsy? Déjenlo en sus comentarios. Y bueno Manuel, con esto hemos terminado la sección de álbums que salieron esta semana y vamos a pasar a nuestra sección de videos out this week. Vamos a empezar mencionando el video de The Agonist, Immaculate, Deception. ¿Cómo podríamos resumir este video, Manuel? Caperucita Roja escapa de una multitud de versiones de sí mismo. Y en él podemos ver a la vocalista de la banda Vicky Sarakis escapando de... Primero son como extras, ¿no? Se nota que no son exactamente ella, pero cada uno tiene como una característica diferente y esto le explica muy bien en la descripción del video. Están mostrando diferentes egos o aspectos de su personalidad que le acechan y que le impiden crecer, digamos. La canción es buenísima y termina con un growl súper grave que desde que escuchamos esta canción en su EP creo que fue una de las que más destacó para mí. Buenísimo ese growl. El siguiente video que vimos es el de Stratovarius y su canción Broken. Tan como dando a entender de que la humanidad ha destruido la tierra y nos dio el paraíso y lo hemos convertido en un basurero. Así es. Así que bueno, todos los fans de Stratovarius a ver este video. El siguiente video que vimos es un video en vivo de la banda Gaeria. Fue tomado en su presentación en el Resurrection Fest. Más que me gustó mucho y más que un video en vivo es como un vlog porque también incluye muchas imágenes de la banda trasladándose al lugar, montando el equipo y da una vista hacia la parte que los fans no suelen tener acceso. Así que es muy bueno. La canción también acompaña. Es una banda que a mi parecer está siendo de lo más novedoso y de lo mejor. Está trabajando mejor en este año, 2022. Hay que ponerle atención a Gaeria y ese video para mí transmite muchísimos años. Me ha gustado mucho. El siguiente video que vimos es otro video también con mucho sentimiento. Y estamos hablando de Night Witch Storytime with Floor Jansen, Ten Years Together. Manuel, ¿qué te pareció? Pues mira, primero no pensaba que lo incluiríamos en esta sección porque es de una canción tan antigua, pero bueno, me puse a verlo y primero que nada me impactó las imágenes de hace 10 años. Se ven todos tan jóvenes. Floor principalmente, quien es el personaje principal de este video, si le podemos llamar así, inicia con un concierto, que es el primer concierto de Floor en Seattle en 2012 y va progresivamente pasando por diferentes escenarios. Así que es bastante interesante que tengan todo este footage de esta misma canción y que lo hayan podido fusionar como editor, que suelo ser bastante ese trabajo. Me parece muy loable, muy impresionante y aplausos a quien sea que lo haya editado porque las transiciones son simples y todo encaja muy bien. También podemos observar en el video miembros que ya ni siquiera están en la banda como Yuka, el baterista, y Marco, el bajista, que salió recientemente. Pero bueno, es una celebración a la presencia de Floor Jansen en esta banda. Muy curiosamente, con una canción que fue grabada originalmente por Annette Olson. Pudieron haber usado alguna otra canción, pero seguramente de esta tenían más vídeos. Puede ser, es muy emotivo, eso sí. Al final, cuando termina y pone gracias, Floor, por los primeros 10 años, a mí me pareció bastante relevante y digno de mencionar. Como también es relevante el siguiente video que vimos, que es de la banda Kendall Mass y su canción Sweet Evil Sun. ¿Te pareció el video más? Pues mira, Carlos, muy bueno. Es un video animado que tiene diferentes simbologías. Creo yo que aquí podrían los fans pasar días y días sacando referencias de la banda, porque está hecho con bastante minuciosidad. Así que ese tipo de cosas me parecen a mí bastante buenos y creo que es muy recomendable que lo vayan a ver esta semana. Kendall Mass es la institución, quizás una de las bandas pioneras del doom metal, formada en Suecia en 1984. Así es que hay que ponerle atención. Tienen una discografía larguísima y están próximos a sacar un disco más el próximo noviembre de este año. Así es que hay que estar pendientes todos. El siguiente video que pudimos ver, Manuel, fue el de League of Distortion y su tema My Revenge. ¿Qué nos puedes comentar? Pues esta es la segunda canción que vemos de esta banda. Dimos el video anterior era que ella era la tía loca en la casa de los lobos, algo así. Y podemos ver a League of Distraction, que es una banda bastante moderna, bastante novedosa, digamos, tocando frente a un sol falso. Es un poco simple, es fácil de recordar, es bastante catchy. El video no tiene mucha ciencia, están ellos simplemente maquillados y tocando, pero me está llamando la atención esta banda. Creo que es algo a lo que en el futuro, cuando nos presenten su material, muy posiblemente estemos hablando de él aquí. El siguiente video que vimos fue el de Therion y su canción Marijin Ming Nar. ¿Qué pareció el video que nos puedes comentar? Bueno, es bastante trippy, tiene mucha simbología, tiene como este efecto caleidoscopio y seguramente está siendo grabado en esta pantalla digital, de la cual vamos a hablar más adelante en otro video. Si quisiéramos resumirlo en una frase, sería algo así como, hombre encuentra la lámpara de los deseos y se encuentra cara a cara con un Jin Malik. Es precisamente. El siguiente video que vimos fue el de Ginger y su canción Dead Hands Feel No Pain, que es un drum playthrough. ¿Qué te pareció, Manuel? Es muy bueno, no solemos poner drum playthroughs y no es porque sea Ginger, lo estamos poniendo, sino porque esto va mucho más allá de simplemente ver al señor Vladulacevic tocando majestuosamente. Está en un ambiente bastante inusual, es como una película de ciencia ficción en el que vemos que llega a esta especie de sitio industrial del futuro post apocalíptico y bueno, toca la canción. Pero lo que me llamó la atención y por lo que traigo a cuento en este segmento es que fue grabado en un estudio de última tecnología en Kiev que se llama One Location, en donde tienen una pantalla OLED semicircular para poder grabar ese tipo de entornos. Entonces lo que tú estás viendo no es que él estuviese en una pantalla verde y luego lo pusieron, sino que está rodeándola y por eso pueden hacer esos efectos de perspectiva. De esa misma manera se están grabando muchas series actuales incluida Mandalorian, que te gusta mucho, de Disney. Así que esto va a permitir que las bandas puedan tener una mejor manera de grabar sus videos y con mayor efectividad porque no necesitan todo el tiempo de postproducción que suelen necesitar. Y la canción, excelente. Solo espero que nos regalen un video de verdad con la banda en un futuro. Muy bien, el siguiente video que vimos, Manuel, es uno que disfruté muchísimo y es de la banda Polifia, su canción Ego Death. ¿Cómo ha invitado Steve Bay? ¿Te ha parecido? Fue uno de los primeros videos que vimos durante la semana. Yo a esta banda Polifia le tengo una suprema admiración y me estoy interesando hasta hace poco en su música. Realmente no les había querido escuchar, creo yo. Creo que había tenido una connotación negativa hacia ellos, cosa que lamento mucho porque podría haber estado disfrutando de su producción desde hace mucho tiempo. Este video en particular me pareció muy bueno, están tocando ellos en diferentes entornos, me da la sensación que están subiendo como en un edificio y que el momento en el que llegan en la parte superior, en la azotea de este edificio, se encuentran en el trono al rey de la guitarra virtuosa que es Steve Bay y comparten ahí un par de riffs bastante buenos. El nivel de ejecución de esta banda es magistral. Todos los integrantes de la banda son prodigiosos en su propio instrumento y eso es algo que no siempre se ve, así que invitamos a que le pongan mucha atención a esta banda y a esta futura producción. Deliciosa pieza musical, todos son maestros. Ver a Steve Bay y las cosas que hace, que cada uno de ellos puedo describir en qué nivel están. Y al final de la canción, cómo me encantó esa parte donde todos se quedan parados y aparece un músico que salió, quién sabe de dónde. Él es un trompetista de un proyecto que se llama Bass Tracks y son músicos estadounidenses de jazz y de música fusión, así. A mí me hubiera gustado que fuese un poquito más largo o que por lo menos al video le dejara un poco más de longitud al final porque oscurece la pantalla estos recuadros de los siguientes videos de YouTube. Pero en general, muy bueno el sentimiento que transmite esas pocas notas que toca la trompeta al final y la razón es bastante bueno. Y el último video que vimos es otro video que a mí me dejó pero lo vi no sé cuántas veces lo vi porque me encantó todo. La canción y el video estamos hablando de Lorna Shore su canción Pain Remains Two After All I Have Done I'll Disappear. Primero que nada no, no es un cover de I Disappear de Metallica. No piso ni gracia. Esa segunda parte en esta esperamos que trilogía de videos porque me he quedado con la inquietud al final de este de cómo continuará esta historia donde podemos ver al protagonista de su video anterior que está sufriendo la pérdida de su pareja en este caso y le lleva digamos a tomar una decisión bastante difícil. Es un video fuerte. Difícil de proyectar. De hecho se ha caracterizado o ha llamado la atención porque para poderlo ver YouTube te pide que aceptes ¿no? es un disclaimer porque tiene fuertes imágenes que hacen alusión y yo diría que más que alusión al suicidio. Así que bueno si en algún momento esto les parece un tema delicado pues tomarlo en cuenta. Este tipo de maneras de expresar no son habituales y la banda está empleando bastante bien estos recursos para poder contar esta historia y créeme Carlos para mí este conjunto de videos sumado a los conjuntos de videos de Behemoth son lo mejor que nos ha estado trayendo este año en cuanto a producciones cinematográficas metaleras digamos y esta banda Learner Short también está tomando un protagonismo bestial para mí en la escena a nivel mundial increíble pasando de ser aquellos que mencionamos hace muchos episodios por haber encabezado Tik Tok que nos parecía a lo mejor una banda pequeña nacente en ese momento ha tenido un crecimiento brutal y bestial y cualquiera que negue esto pues está ciego y no está enterado de cómo están las cosas actualmente les invitamos que vayan a verlo la música es buenísima esa brutalidad acompañada de la sinfonía acompañada de esos gritos desgarradores inhumanos como dice Carlos de Will Ramos vale mucho la pena es muy valioso y creo yo que hay que seguirle poniendo atención a esta banda una banda que va en ascenso y por cómo se van viendo las cosas van a ser acto de peso mundial y bueno con esto llegamos al final vamos a hablar de próximas producciones que saldrán en upcoming releases el efecto especial Halloween edición limitada bien Manuel como siempre tenemos este gran problema que sale en este montonazo de discos todas las semanas una lista larguísima pero bien los que llaman la atención vamos a mencionar tenemos por ejemplo el disco de Lamb of God disco Omens God Horde que es una banda que a mí me encanta Angels Home from the Arch of Heaven tenemos a Wednesday 13 y su disco Horrifier que de lo que he escuchado de la banda pues a mí en lo personal no mucho me ha gustado pero tenemos curiosidad de escuchar el disco completo y tenemos a King Gizzard and the Lizard Wizard con su disco Ice Death Planet Lungs Mushrooms and Lava ¿Qué tal? Está bastante completo te deja ver todos los temas que se van a tratar en esta producción y no nos cabe en la pantalla ese preview está un poco largo ¿te llama algún otro disco la atención a ti Manuel? pues ninguno que me salte a la vista pero volviendo al King Gizzard and the Lizard Wizard Ice Death Planets Lungs Mushrooms and Lava y creo que le quitan el trono a Extinction AD en cuanto a mencionar nombres de sus canciones en el título de la producción porque creo que de eso va esto sí puede ser pero bueno vamos a estar pendientes si tal vez encontramos algo por ahí escondido debajo de alguna roca y lo podamos disfrutar quién sabe siempre tenemos sorpresas pero bueno les agradecemos a todos por estar con nosotros por haber visto el show gracias por sus comentarios tratamos de contestarles a todos y les agradecemos el tiempo nos veremos la próxima semana pero hasta entonces Stay at all